Jim Optimus presenta Pese al mal resultado conseguido contra Atlante, la oncena de Monarcas Morelia mantiene las esperanzas de llegar a la liguilla entre los dos mejores posicionados de la tabla. El equipo de la fuerza sabe la dura competencia que hay por llegar a la punta general, pero confía en el buen torneo que desarrollaron rinda frutos en la última jornada de la fase regular. Creo que hemos hecho un torneo bastante bueno, creo que por ahí estamos peleando los primeros lugares, la última fecha la tenemos que cerrar con todo, debemos de sacar un buen resultado para permanecer entre los cuatro primeros. El ariete purepecha Rafael Márquez Lugo lamenta la poca memoria de la afición michoacana, luego de los abucheos recibidos por parte de los seguidores en el empate a uno contra los potros de Atlante. Es una lástima que la gente, teniendo el torneo que ha tenido el equipo, tan rápido se empiecen a meter con nosotros, pero bueno, son cosas que pasan y tranquilos, tenemos que estar nada más pensando en ganarle a Jaguares para cerrar, como te digo, lo más arriba posible y prepararnos para una buena liguilla. El conjunto de Morelia inicia trabajos para encarar la última fecha del torneo regular, cuando enfrenten a Jaguares, partido que levanta suspicacias por pertenecer a ambos equipos al mismo dueño. ¡Gracias!